No basta con acompañar a las mujeres en la lucha contra la violencia. No basta en asumirnos como aliados y respetuosos de las manifestaciones. No basta la empatía porque tengamos hijas, hermanas o madres. ¿Cuántas veces hemos callado o mirado hacia otro lado ante los actos violentos de nuestros amigos? Un pacto entre hombres acuñó frases como Solo es una broma, no pasa nada. Nuestro género ha acosado, ha violado, ha oprimido y ha asesinado con la violencia de unos y la indiferencia de otros. No podemos limitar nuestro papel a ser unos acompañantes. Asumir responsabilidades sin protagonismos es nuestro reto. La violencia se previene hablando del tema frontalmente con nuestros amigos y compañeros. En nuestras manos está dejar de normalizar prácticas violentas contra las mujeres. Nos toca ser incómodos, firmes e imbatibles ante cualquier asomo de violencia y maltrato. La lucha permanente está en las calles, está en nuestros centros de trabajo, en la casa, en nuestras redes sociales. Es necesario sacudir todas las instituciones y espacios de decisión. Se trata de resolver, no de complacer. La lucha es de todos. La lucha de los ważos La lucha es de todos. La lucha es de todos. La lucha es de todos. Gracias.